Al Museo Nacional de Arte llega la exposición Antropofagia y Modernidad. Arte moderno brasileño. Muestra que revela la diversidad de lenguajes artísticos de vanguardia de principios del siglo XX en ese país latinoamericano y su aportación al arte abstracto y el arte concreto. Hasta agosto 28. Secretaría de Cultura Gobierno de la República